Te traigo alegría, oh, oh, el ritmo que te fascina, uh, oh, 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 esta noche era una buena, oh, oh, que no se acabe la fiesta. Que no se acabe la fiesta. Déjate llevar por el ritmo, muele, dame tus caderas, bailando, subiendo, bajando, arriba, dale candela, chica, muévelo, oh, 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 no le paro, bailalo, oh, 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 bien rico, al pasito, suavecito, dale, mami, baila conmigo. Voy a que la fiesta es tuya, entre en el party, súbete en mi nave, baby, llego tu daddy. Te traigo alegría, oh, oh, el ritmo que te fascina, uh, oh, 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 esta noche era una buena, oh, oh, que no se acabe la fiesta. ¡Que no se acabe la fiesta! ¡Que no se acabe la fiesta! Jálmelo, no muévetelo, pares, mira, siéntelo, yo sé que te gusta, mami, pídelo, solo tú lo sabes porque tienes flow, flow, oh, 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 oh. Déjate la vida y lo quieres hacer, dale zumba, rumba, esta mano, poder, tu cintura retumba, ratatata, dale, sube. A gozarle en la discoteca porque estamos locos, dale a olvidar tu problema y fíjate, oh, 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 te invito a vivir la vida, ya lo gasto en tu ojo, everybody, mujeres y los panas, vamos todos. Te traigo la alegría, te traigo la alegría, el ritmo que te fascina, baílalo, baílalo, esta noche era una buena, este rumba buena, que no se acabe la fiesta.